Antes de comenzar con este video te recuerdo que me apoyes como creador de contenido en la tienda de Fortnite ya que Epic Games elimina al creador al que apoyas cada cierto tiempo recuerda etiquetarme en Twitter cuando me apoyes con alguna compra ya que de esta manera estarás participando en un sorteo especial por pavos ¡Hey! ¿Qué onda? Aquí les saluda los amigos Drumsticks y pues aquí estamos en otro video más de Fortnite El día de hoy hablaremos acerca de algunas cosas filtradas sobre la temporada número 7 pero antes de continuar con todo esto te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones ya que de esta manera estarás atento de todo lo que sucede en el universo Fortnite Ahora sí, vamos con lo realmente interesante Desde hace muchos días la gente habla acerca de la llegada de la séptima temporada y con ello un posible mapa cubierto de nieve Esto debido a las temporadas navideñas Han surgido miles de cosas en torno a esta situación Sin embargo, el día de hoy por fin tenemos las evidencias más claras sobre lo que podría ocurrir posteriormente pues los dataminers no se dieron por vencido y exploraron a fondo los archivos del juego encontrando así unos audios que respaldan toda la información sobre el posible mapa nevado de la temporada número 7 Los audios son los siguientes Quiero aclarar que estos audios no son los mismos sonidos que se producen en la montaña vikinga ya que muchos estarán pensando que es así pero estos se han comparado entre sí y son totalmente distintos Es casi un hecho que grandes zonas del mapa serán cubiertas de nieve pero la gran pregunta es ¿Cuáles serán las zonas que cambiarán? Pues bien, lo primero a tomar en cuenta para responder esta pregunta es la tormenta que mucha gente ha estado asegurando que se está aproximando al mapa tal cual lo hizo el meteorito en una de las temporadas pasadas Si la dirección de esta tormenta sigue tal cual se cree que impactará cerca de la zona de industrias inodoras o aterrizaje afortunado Podemos estar casi seguros que algo sucederá con respecto a esta tormenta Pues Epic Games no añade nada al mapa sin sentido alguno Recordemos de lo que se estaba hablando mucho hace un par de días Era acerca de las pequeñas pistas que se dejaban acerca del hombre pollo el cual actualmente ya se encuentra dentro del juego a manera de personaje Ahora la pregunta es ¿Será acaso que el posible evento nevado suceda tan solo como una cinemática que será el transcurso de la temporada 6 a la 7? Tal cual sucedió con la cinemática donde se vio como flotaba la isla del centro de Val Sabotín ¿O será acaso que podremos apreciar este nuevo evento totalmente en vivo? Como veamos como la tormenta invade por completo el mapa de Fortnite para dejarlo cubierto de nieve Las pistas sobre lo que ocurrirá próximamente siguen llegando Pues de igual manera podemos apreciar que el personaje de uno de los más actuales packs de Fortnite se le ve escalando una montaña cubierta de nieve Y el personaje certero el cual desbloqueamos después de varias semanas del actual pase de batalla tiene pies y manos cubiertos de nieve Seguramente en los próximos días veamos cosas más impactantes Independiente a toda esta situación Otra de las cosas que me ha parecido bastante importante en el mapa es el hecho que en la zona de carretes comprometidos el proyector se volvió a encender Recordaremos que anteriormente lo vimos encendido proyectando una cinemática de uno de los concursos que lanzó Fortnite Actualmente este proyecta un corto en promoción a la película Wi-Fi Ralph Esto debido a que Epic Games tiene acuerdo con Disney Pues gracias a este acuerdo de igual manera tuvimos hace algunos meses el evento donde salió Thanos Villano de Marvel Que aunque algunas personas no lo saben Disney compró una gran parte de Marvel por 4 millones de dólares en el año 2009 Pues dicho todo esto Puede que próximamente en el juego tengamos un nuevo modo relacionado con la película de Wi-Fi Ralph Tal y como fue el modo especial donde podíamos controlar el personaje Thanos llamado el guantelete del infinito Si no es así por lo menos podríamos ver un personaje relacionado con esta película Pues me gustaría que me dejaras tu opinión acerca de todo esto acá abajo en los comentarios De igual manera puedes dejarme tus teorías acerca de la temporada número 7 Las mejores saldrán en próximos videos Y por supuesto le daré los créditos a los respectivos creadores Espero que este video te haya gustado Si fue así no olvides dejar un buen like y compartir este video con todos tus amigos Yo me despido no sin antes recordarte que aún hay vigente un sorteo de 13.500 pavos el cual se está llevando a cabo en colaboración con mi amigo Cross Electro Abajo en la descripción de este video te dejo un link donde se explica cómo participar en él Ya saben que yo soy Drumsticks Nos vemos en un próximo video o stream Y ya sin nada más que decir Pues ahí... ¡Se lo lavan! ...las cosas extrañas a lo largo del mapa En estos momentos estás viendo en tu pantalla este personaje La gente se pregunta por qué se mira tan extraño Y es que en estos momentos en los archivos del juego tan solo se ve como un maniquí De esta manera es como se añaden prácticamente todos los personajes existentes dentro del juego La gran pregunta es ¿Por qué este personaje aún no ha salido? Y es que seguramente Epic Games está planeando algo bastante grande para este personaje Algo parecido ocurrió en la temporada pasada Donde se veía un personaje bastante extraño El cual después de un tiempo llegó al juego con el nombre de Hasibat En su momento a este personaje no se le dio mucha importancia Y pues de igual manera cuando salió en el juego Este no tuvo ninguna relevancia De seguro en estos momentos te estarás preguntando Seguramente el personaje del que estás hablando actualmente De igual manera no tendrá ninguna importancia en el juego Sin embargo en esta ocasión es totalmente distinto a la temporada pasada Ya que este personaje había sido mencionado por un supuesto trabajador de Epic Games Lo impactante no es que alguien que diga que trabaja en Epic Games Haya mencionado este personaje Lo interesante es que esta persona habló de este personaje hace un par de meses atrás Además a esto sumemos de que en su supuesta filtración De igual manera hizo mención de las rocas fantasmales que hay actualmente en el mapa Es aquí cuando las cosas comienzan a tornarse bastante extrañas Ya que en su momento la filtración más descabellada de esta persona Fue mencionar que al juego llegaría un nuevo personaje El cual abriría su propio puesto de pollo Además de esto dijo que este personaje sería quien por fin abriera el búnker que está en Alameda Ollanti Este búnker que lo tenemos desde hace varias temporadas atrás Y ha dado muchísimo de que hablar Si bien en su momento la gente no le tomó importancia a lo que él dijo Ahora todo comienza a cobrar sentido Ya que en la zona de Soto Solitario En una de las torres de control Podemos ver plumas de una ave Y además piernas de pollo Esto podría ser una pista de lo que llegue en la temporada número 7 Puede que este personaje se aproveche Entre la guerra que hay Del puesto de hamburguesas contra las pizzas En caso que toda esta filtración llegue a ocurrir La gran pregunta es ¿Será acaso que uno de los puestos actuales Ya sea de pizza o hamburguesas Sean cerrados para poder abrir un nuevo puesto de comida rápida Donde se venda pollo? Y es que lo más impactante Es que en la zona de Greasy Group O Cacerío Colesterol como tú le quieras llamar Actualmente la tienda de hamburguesas se encuentra cerrada Como si la estuviesen remodelando Esto podría indicar que justo en esta zona Sea donde se abra el nuevo puesto de pollos No sé si esto sea buena idea Ya que a muchos de los fanáticos de Fortnite Ya le tomamos cariño a estos dos puestos Tanto el de hamburguesas Como el de pizzas que se encontraba en Ciudad Tomate Por lo que me gustaría que me dejaras tu opinión Al respecto acá abajo en los comentarios La siguiente cosa que tenemos que preguntarnos Es que podría traer el búnker si es que se llega a abrir Y es que esto ya es bastante probable Pues en el búnker principal El que se encuentra justo en el centro de Alameda Ollante Se encuentran una serie de teletrabajas